hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me encuentro por acá en una sesión de opciones binarias en el mercado del euro dólar en una temporalidad de un minuto vamos a ver si podemos realizar algunas operativas primero que nada vamos a contemplar el contexto el contexto general y nos damos cuenta que estamos en un mercado con muchos rechazos mercado de tipo rango se forman rangos por aquí por ejemplo rangos por acá rangos por acá y todo esto pues es un gran rango también entonces estamos en un mercado de rangos recientemente aquí podemos observar que tuvimos una ruptura un retroceso y probablemente por acá se forme otro rango pues es la estructura que tenemos en este momento puedes darte cuenta tenemos un rango por acá se rompe se forma otro rango más arriba se rompe se devuelve sigue formando ese rango se rompe se forma en la parte superior entonces más o menos esa es la estructura que está siguiendo el mercado en estos momentos esta estructura pues es bastante usual suele darse bastante en el mercado principalmente pues por ejemplo ahora puede ser que sea por estas fechas fechas de fin de año que se empieza también a presentar bastante común esta estructura tenemos que tener precaución siempre al operarlo principalmente tenemos que evitar operar rupturas ya que la mayoría de rupturas van a ser rupturas falsas como por ejemplo acá vemos una ruptura de la resistencia y después falla por ejemplo acá tenemos soporte no tenemos ruptura del soporte y falla entonces eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase de mercados por lo tanto tenemos que tener esas precauciones muy bien una vez hemos visto el contexto general que como hemos dicho es un rango vamos a intentar colocar soportes y resistencias la otra vez les dije que si se mueven a una temporalidad más alta pues a lo mejor les resulta más fácil colocar esos soportes y resistencias aquí vamos a colocar esta resistencia en esta área estas dos me parecen buenas resistencias vamos a colocar acá también un soporte no me interesa colocar demasiado abajo las líneas o demasiado arriba ya que este es el rango donde se encuentra el precio entonces a lo mejor llega a subir hasta aquí y esto nos puede favorecer un poco y ya está no voy a trazar más porque ya trazar más líneas sería llenar demasiado gráfico me voy a mover a una temporalidad un poco más baja 5 minutos vamos a ver si por acá podemos encontrar otros soportes y resistencias no quiere decir que necesariamente yo vaya a ingresar en esos soportes y resistencias únicamente es para darme una perspectiva de donde me encuentro muy bien esta línea amarilla es un número redondo pueden ver acá 1.05 vamos a ver acá también tenemos otro número redondo donde el precio ha interactuado aquí lo ha roto pero acá ha vuelto a respetarlo entonces a lo mejor puede volver a ayudarnos a tomar alguna operativa por ese punto muy bien creo que ahí estamos ya con soportes y resistencias si me parece que está bien ahí recordemos en mercados en rango las rupturas de soportes y resistencias suelen ser rupturas falsas así que hay que tener precaución con eso puede llegar a ser un poco más difícil tomar operaciones en esas zonas de soporte y resistencia muy bien acá nos damos cuenta que el precio rompe con fuerza esta área de resistencias rompe con bastante fuerza atrapa compradores acá que están esperando que el precio continúe subiendo se devuelve retrocede a la zona de soporte y resistencia rota pero después de eso en lugar de seguir subiendo no hace eso sino que vuelve a fallar e intenta bajar nuevamente reaccionando a esta parte del soporte y resistencia vemos como la siguiente vela también presenta dificultades para bajar pero después de un rechazo los vendedores están dominando vamos a ver cómo finaliza esta vela para operar en esta siguiente vela a la baja o al alza ya tengo que esperar un poco más ya que aquí por ejemplo podría operar a la baja pero el soporte se encuentra muy cerca y operar a la alza pues todavía no porque no hemos tocado el soporte respectivamente vamos a esperar a ver cómo finaliza además aquí tenemos que ver algo además ahora el precio puede estar intentando moverse al inicio de esta gran vela alcista acá al inicio entonces es probable que trate de rellenar ese pequeño espacio así que vamos a esperar un poco antes de ejecutar nuestra primera operativa vamos a colocar por acá también una línea dinámica que nos puede ser de utilidad a lo mejor más adelante se puede colocar así como ya le he trazado utilizando estos puntos de aquí de apoyo o también utilizando estos otros dos puntos de aquí de apoyo cualquiera sería válido al final la zona estaría bastante similar una de la otra entonces ambos serían zonas válidas vemos cómo el precio llega al inicio de la vela alcista grande aquí está el inicio el precio baja a ese inicio y ahí entran compradores tenemos esta vela alcista se logra rellenar el espacio pero también reaccionan ahí los compradores entonces haber entrado a una venta era bastante crítico esta vela presenta grandes mechas en ambos lados así que podemos sospechar que toda esta área de acá ahora se va a convertir en un rango, rango clásico así que vamos a esperar a ver cómo finaliza esta vela si finaliza aquí en la parte superior podemos buscar una venta si finaliza en la parte inferior vamos a estar reanalizando el contexto si finaliza en la parte inferior no logro llegar a la área de resistencia está insistiendo en subir eso sí pero no ha logrado llegar al área de resistencia acá vemos algunas mechas es decir, vendedores entran en esta zona entonces no voy a ingresar en una compra simplemente vamos a esperar muy bien, acá vamos a ingresar en una venta esta vela es bastante grande esta vela previa y llega a un área de resistencia sería esta zona de acá bueno, está comprendida por el gap y todo toda esta área de aquí sería mi zona de resistencia entonces por ese motivo elijo ingresar en una venta vamos a ver qué ocurre ya que igual el precio puede seguir subiendo y llegar a otro máximo no hay ningún problema esperemos a que la vela finalice de nuevo nos presenta la estructura que les he comentado antes que es la estructura de una ruptura falsa o una zona de soporte resistencia a la cual el precio está respetando uff, después de eso vemos este gran movimiento alcista pero pues esa es la ventaja de hacer opciones binarias lo único que me interesa es la vela actual que estoy operando y tampoco es que gane más o pierda más dependiendo de cuánto se ha movido la vela por ejemplo si aquí después de esta vela yo hubiera entrado al alza no gano más aunque la vela hubiera subido bastante comparado con Forex que mis ganancias dependen de cuánto el precio se esté moviendo muy bien la estructura ha cambiado un poco ahora con esta gran vela de hecho pues después de esta gran vela podemos a lo mejor buscar otra venta ya que es una vela inesperada entonces los compradores van a tomar beneficios cuando esta vela cierre entonces a lo mejor ahí podemos irnos en una vela de retroceso vamos a ver si eso nos podría servir en este caso entramos inmediatamente en una venta en la apertura de la próxima vela y vamos a esperar a que sea una vela de retroceso la siguiente claro debido a que esta vela es muy fuerte puede ser que los compradores quieran llegar todavía más lejos que sigan interesados y que quieran llegar más lejos ese es el riesgo que tenemos al tomar esta operativa sin embargo debido a que el mercado ha estado en este rango pues es probable que después de este movimiento haya una pequeña toma de beneficios y eso nos deja una vela bajista similar a la primera operación entonces vamos a esperar simplemente a ver cómo se desarrolla esta próxima vela si se pierde la operativa pero la vela nos deja mucha mecha en la parte superior de igual forma vamos a buscar una venta en la próxima vela esperando que ahí empiece esa toma de beneficios y que nos deje al menos una vela bajista de momento estamos viendo esta fuerza la continuidad alcista pero vemos que la vela ya no es del mismo tamaño que la vela anterior sin embargo es una vela que está cerrando cerca de su máximo ok hemos perdido esta operativa pero es una vela que está cerrando cerca de su máximo entonces vamos a esperar vamos a esperar esta próxima vela que finalice ahora estamos viendo que la estructura parece estar cambiando parece que ha cambiado de lo que era este rango a un movimiento de tendencia inconveniente es que tenemos ahora vamos a cambiar de temporalidad para buscar un nuevo soporte resistencia vamos a 30 minutos vamos a ver si por acá tenemos soportes y resistencias y nos damos cuenta que no que estamos en una zona sin soportes y resistencias entonces eso significa que pronto pronto si nos vamos a poder encontrar aquí un retroceso 1, 2, 3 velas después de 3 velas puede haber un retroceso vamos a ver cómo finaliza esta siguiente vela ya empezamos a ver esa mecha en la parte superior toma de beneficios así que ahora si entramos en una venta en la próxima vela esperando que ahora si sea esta una vela de retroceso aquí el inconveniente es que estoy operando en contra del movimiento alcista fuerte ese sería el inconveniente estoy operando contra una tendencia sin embargo por la estructura del mercado la estructura del mercado ha sido rango eso me sugiere que la mayoría de rupturas van a ser falsas y van a finalizar pronto entonces es lo que he estado esperando que este movimiento fuerte alcista sea falso y que pronto sea contrarrestado no estoy en un mercado de tendencias en este momento estoy claramente en un mercado que va formando rangos entonces eso es lo que yo espero que los movimientos fallen entonces por eso es que busqué una venta después de esta vela claro es una vela que me muestra mucha fuerza es arriesgada la operación pero busqué la venta no pasa nada el precio sigue subiendo un poco más esta vela está cerrando cerca de su máximo me sigue mostrando fuerza entonces evito operar la siguiente lo ideal sería haber operado al alza pero como estoy en un mercado que me ha presentado muchos rangos en el pasado entonces yo espero que estos movimientos fallen entonces por eso evito operar al alza en la próxima vela porque considero que podría fallar el movimiento a lo mejor el precio sube y después rechaza con fuerza y me quedaría atrapado en una compra entonces en este caso no opero en la siguiente vela espero la siguiente vela ya me muestra que no tiene mucha fuerza y cierra lejos de su máximo entonces ahí busco una venta viendo en el pasado me doy cuenta que no hay soportes y resistencias de apoyo entonces es probable que el precio pronto retroceda para buscar una zona de apoyo o crear una zona de apoyo entonces bueno acá nos vamos con una venta y tenemos la operativa positiva los vendedores siguen entrando o bien mejor dicho los compradores siguen tomando esos beneficios de este movimiento así está muy fuerte están tomando los beneficios lograron ganar bastante dinero entonces ahora estamos viendo ese retroceso el inconveniente con este retroceso es que no sabemos en dónde va a terminar entonces por ejemplo tomar operativas en venta ahora también se vuelve peligroso ya que puede tener un retroceso este movimiento bajista en cualquier momento lo que esperaría sería que el precio tratara de bajar a esta otra zona de soporte resistencia por ejemplo vemos acá los rechazos bajistas pero tiene dificultad el precio de seguir bajando entonces vamos a esperar un poco más esta vela es muy grande podemos ocupar el 50% de esa vela como un soporte de resistencia así que vamos a buscar ese 50% si el precio llega a ese punto vamos a irnos ahí con una operativa en compra claro si no logra romper esa zona puede ser también que esté buscando llegar al 50% de todo el impulso que sería un poco más acá arriba donde se encuentra el número redondo vamos a modificar esto así muy bien vemos acá ya la pérdida de fuerza bajista en esta vela con una gran mecha en la parte superior una mecha en la parte inferior y un cuerpo bastante pequeño entonces estamos viendo un movimiento fuerte que va perdiendo esa fuerza y que ahora a lo mejor los compradores vuelven a ingresar después de haber tomado sus beneficios vamos a esperar un poco más antes de ejecutar nuestra próxima operativa ya que estamos muy cerca de soportes y resistencias importantes recordemos los soportes y resistencias funcionan como imanes como magnetos que atraen al precio entonces puede ser que el precio sea atraído alguna de estas dos zonas vamos a esperar sigue siendo una vela pequeña no me da mayor información esta siguiente puede ser un retroceso por ejemplo acá y después que el precio intente bajar nuevamente o bien puede ser el efecto vacío el precio baja a una zona importante y acá pues ya podemos buscar una operativa en compra vamos a esperar si es un retroceso pero esta vela queda atrapada por las puntas de alguna mecha o algo así podríamos buscar una venta esperando que trate de seguir empujando un poco más hacia abajo acá está el precio reaccionando a esta mecha logra romperla pero esperaría que esperaría que el precio baje un poco más antes de seguir subiendo antes de hacer el cambio ahorita acá por ejemplo tenemos una estrella una especie de estrella de la mañana y podemos esperar a que el precio suba que es la estructura que nos estaría mostrando esta estrella pero recuerden que les he dicho que estamos en un mercado en rangos y los mercados en rangos presentan rupturas falsas o bien después de los patrones de velas nos presentan algunos retrocesos entonces si clasificamos a estas cuatro velas como estrella esta sería la vela bajista estas dos conformarían el doji y esta sería la vela alcista si lo vemos como una estrella pues podemos decir ok el movimiento va a fallar va a haber un retroceso y después a lo mejor trata de seguir subiendo entonces aquí lo que estoy haciendo es operando en ese retroceso que esperaría otra forma de ver esto porque yo sé que es difícil ver ese patrón de velas que les he dicho y ni siquiera es necesario verlo para poder identificar lo que está pasando lo que podemos ver acá es lo siguiente movimiento muy fuerte alcista toma de beneficio si se esperaría que hubiera un movimiento bajista el movimiento bajista puede estar comprendido de dos impulsos bajistas entonces tenemos acá un impulso bajista un retroceso y aquí el segundo impulso bajista ahora la cuestión es que este movimiento alcista que tuvo acá rompe la línea de tendencia de este movimiento bajista a lo mejor esto que estoy explicando aquí es un poquito confuso pero rompe la línea de tendencia de este movimiento bajista entonces ahora tenemos el retroceso tras la ruptura y a lo mejor ahora el precio si trata de seguir subiendo o como les decía antes si consideramos a esta es una estrella de la mañana impulso alcista retroceso y estrella de la mañana podemos esperar que el precio trate de seguir subiendo pero como estamos en un contexto de rangos vamos a esperar que antes que el precio siga subiendo hayan retrocesos entonces aquí esta vela bajista que operamos es el retroceso el retroceso después de la estrella retroceso y a lo mejor ahora el precio trata de seguir subiendo lo que vemos aquí con esta siguiente vela alcista es que el precio si trata de seguir subiendo pero tiene dificultades para pasar lo que sería esta resistencia de acá bueno ahora vamos a esperar un poco más a ver si el precio nos ofrece una nueva oportunidad tenemos ahora ruptura del cuello de este doble suelo a ver impulso alcista retroceso en formato de doble suelo y ruptura del cuello si el precio retrocede y me rechaza de esta zona más o menos vamos a buscar una compra aunque recuerden lo que les he dicho la mayoría de rupturas tienen retrocesos o son rupturas falsas entonces es probable que esta vela termine bajista no voy a operar esta siguiente vela ni al alza ni a la baja porque estamos viendo un buen rechazo de esta zona de soporte resistencia y como aquí está el último máximo esto de aquí es un máximo importante el precio va a intentar llegar a ese máximo entonces por eso no ingreso en una venta pero no ingreso en una compra porque sé que en mercados como este la mayoría de rupturas pueden llegar a fallar o pueden tener retrocesos entonces a lo mejor esta vela termina siendo bajista entonces no no me decido aquí mejor espero y vemos no termina siendo ninguna de las dos ni una vela alcista demasiado fuerte ni una vela bajista termina siendo una especie de doji si nos damos cuenta el precio subió cerca del máximo y tuvo un rechazo de esa zona entonces bueno está bien no hay ningún problema por no tomar las operativas vamos a marcar el máximo que dijimos que era una zona interesante como se dan cuenta ya no me hace falta a mí que trazar aquí muchas líneas simplemente puedo arrastrar las que se encuentran muy abajo porque no espero que el precio llegue ahí pronto y si llega ahí pronto pues ya me muevo yo para buscar ahí nuevas zonas de soporte resistencia tenemos acá esta resistencia y ya saben si la resistencia es rota pues podemos buscar una venta esperando que haya un retroceso que es lo usual que hemos visto que después de rupturas se dan esos retrocesos seguimos acá observando esa pérdida de fuerza mientras más se acerca el precio de la resistencia más fuerza se va perdiendo muy bien acá tenemos que tener precaución porque esta vela está cerrando cerca de su máximo y puede tener la intención de romper esta resistencia no voy a entrar en una venta todavía me está sorprendiendo un poco la fuerza que ha tenido esta vela que nos está presentando esta vela aunque para ser sinceros sí entraría en una venta en la próxima vela pero mejor vamos a esperar un momento aquí se ha formado una especie de triángulo lo vemos ¿no? un triángulo ahora consideremos que esta es la distancia objetivo tras la ruptura del triángulo entonces a lo mejor el precio trata de moverse a esa distancia objetivo con la punta de la mecha casi que llegó a esa distancia objetivo y puede ser que ahora estemos presenciando el retroceso respectivamente vamos a ver muy bien ahí tenemos ya la vela bajista si podría buscar aquí una venta esperando que esto no sea nada más que una especie de intento de creación del doble techo pero esta vela bajista es un doji no nos muestra demasiada fuerza en venta y este movimiento alcista ya está rompiendo la punta de la mecha de la vela previa lo que quiere decir que los compradores están intentando dominar recordemos que los compradores sacaron ventaja de este movimiento alcista bastante fuerte y entonces ahora que es lo que quieren pues que el precio obviamente siga subiendo entonces a lo mejor ahora se empieza a formar una especie de canal alcista vamos a ver algo como esto si esta vela termina aquí abajo vamos a entrar en una compra probando nuestro canal alcista muy bien vamos a hacer una compra ok agarramos un mal punto de entrada pero vamos a ver cómo finaliza la vela no solo por el canal alcista sino que nos damos cuenta que tenemos una apertura de velas algunos dojis que también nos pueden servir como un soporte de resistencia y muy bien con esto entonces finalizamos nuestra sesión de opciones binarias de el día de hoy el mercado no es el mejor mercado del mundo es una situación un poco complicada un poco compleja de ir leyendo pero pues siempre se pueden aplicar conceptos de acción del precio y pues igual tenemos que irnos adaptando a las condiciones que da en el mercado y no se puede ganar siempre si se dieron cuenta yo aquí perdido alguna operativa obviamente pues he logrado finalizar con beneficios pero igual no todos los días se puede finalizar con beneficios a lo mejor pues el día de mañana si el mercado está igual a lo mejor salgo con unas pocas pérdidas simplemente hay que aceptar lo que el mercado nos está dando hay que adaptarnos a las condiciones y tratar de analizar de la mejor manera posible manteniendo la calma ante las pérdidas y ante cualquier tipo de situación conflictiva que podamos encontrar en el mercado muy bien esta última operativa este me parece bastante interesante hemos podido aprovechar el canal que nos hemos adelantado un poco para atrasarlos y si se dan cuenta al final si era un canal válido ahora ¿por qué me he dado cuenta yo que aquí se puede formar un canal? por lo que les decía a ver si tú eres un comprador y empezó a entrar desde acá desde acá esperando que obviamente los compradores dominaran que incluso ha comprado cuando el precio rompe esta resistencia pues bueno ha tenido un gran beneficio en este movimiento alcista como fue un movimiento muy grande y nos damos cuenta que no tomaron beneficio acá los compradores sino que el precio sigue subiendo buenísimo los compradores han tenido un movimiento inesperado porque incluso si nosotros vemos el ancho de este rango el precio se mueve mucho más de esa distancia objetivo entonces es un movimiento muy grande que nos esperaban los compradores toman beneficios pero que es lo que pasa en esa toma de beneficios también hay vendedores entrando de hecho nosotros subimos unos leyos por aquí vendedores ingresando pero claro como estamos en opciones binarias nuestras operativas no entran o no cotizan directamente en el mercado entonces nosotros no movemos nada igual que voy a mover yo con 25 dólares no voy a mover nada bueno ese es otro tema la cuestión es que el precio empieza a bajar pero los vendedores no logran dominar en ese movimiento bajista eso nos demuestra que simplemente eran los compradores tomando beneficios de sus compras si tú compras tomas beneficios vendiendo entonces tomamos beneficios perfecto después de eso los compradores vuelven a intentar empujar con mucha fuerza creando esta especie de estrella o esta vela alcista muy fuerte la estrella se queda bloqueada o la vela alcista se queda bloqueada en esta apertura de velas pero también recordemos al estar en un rango la mayoría de rupturas o la mayoría de movimientos son contrarrestados entonces tenemos un movimiento muy fuerte contrarrestado por el movimiento previo bajista entonces eso nos deja todavía un poco de fuerza bajista y por eso el precio baja nuevamente los vendedores no pueden dominar y boom entran de nuevo los compradores formando este doble suelo la ruptura del cuello no me deja no me deja demasiada buena espina me hace dudar porque puede haber un retroceso entonces simplemente esperamos un poco más se crean los dojis una especie de triángulo pero los compradores logran empujar un poco más hacia arriba el precio llega acerca de la distancia objetivo del triángulo o bien del máximo previo y tenemos una toma de beneficios en ese momento ahora acá en este punto nos damos cuenta que el precio puede estarse moviendo en una especie de canal alcista ¿por qué se movería en una especie de canal alcista? porque si tuvimos un movimiento muy fuerte hacia arriba los compradores saben que están dominando y que los vendedores no han podido dominar en este movimiento bajista porque obviamente si hubieran dominado los vendedores el precio se hubiera movido hacia abajo y hubieran podido hacer un mínimo más bajo que esta gran vela alcista pero no pudo pasar eso entonces ¿qué es lo que pasa? que los compradores están esperando que el precio trate de subir un poco más es decir que los compradores van a tratar de seguir aprovechando este movimiento alcista que se ha generado en estas velas grandes entonces por eso porque aquí antes de esta operación sabemos que los compradores dominaron y que están tratando de dominar entonces intuimos que se va a ir creando una especie de canal ¿por qué intuimos que es una especie de canal? porque tiene mucho retroceso mucho retroceso y a pesar de todo si nos damos cuenta las puntas de las mechas o los cierres de las velas siempre van quedando un poco más arriba que las velas anteriores aquí tenemos un mínimo un poco más abajo pero solamente es uno y después todos los demás mínimos son más bajos que los anteriores entonces nos damos cuenta que los compradores están intentando dominar y que los vendedores a lo mejor solamente están formando esos retrocesos y ahí aprovechamos esa oportunidad para ingresar en una compra bueno espero no haberlos perdido con esta explicación ustedes me dicen si la lograron comprender si no pues a lo mejor les puedo preparar alguna clase explicando más al respecto muy bien traders espero que hayan aprendido algo nuevo o bien que hayan repasado la acción del precio ya saben si tienen alguna consulta pueden dejarla en los comentarios yo los veo en un próximo video cuídense traders nos vemos y y y y y ¡Gracias!